Yo cantaba una canción a la luz de una mañana Era la que le gustaba hace tiempo a mi amada Cuando yo la vi partir en aquella tarde gris Se me rompió el corazón en mil, en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, en mil pedazos de amor Recuerdo que me decías, no lo dudes vida mía Que siempre estaré contigo, aunque muera en esta vida Ahora quedan los recuerdos, de aquellos felices días Que juntos pasamos, ay amor, nunca te podré olvidar Que juntos pasamos, ay amor, nunca te podré olvidar Yo cantaba una canción Yo cantaba una canción a la luz de una mañana Era la que le gustaba hace tiempo a mi amada Cuando yo la vi partir en aquella tarde gris Se me rompió el corazón en mil, en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, en mil pedazos de amor Se me rompió el corazón en mil, en mil pedazos de amor Gracias.